El Hospital Alejandro Dávila Bolaños recibió a través del Jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, la Certificación de Acreditación Canadá en su máxima categoría a nivel diamante, por cumplir con los estándares de calidad internacional en la atención médica de sus usuarios, también convirtiéndose en el único hospital en Latinoamérica en estar acreditado en el nivel diamante y en obtener el Premio de Excelencia a la Dimensión de Calidad en Seguridad, también recibieron dos premios más. Las certificaciones internacionales otorgadas al Hospital Militar Escuela, doctor Alejandro Dávila Bolaños, correspondiente a la segunda acreditación en el nivel diamante, la segunda premiación Excelencia a la Dimensión de Calidad en Seguridad y un nuevo premio que consiste en el reconocimiento al compromiso de atención centrada en las personas y su familia. Estas certificaciones que acreditan los resultados obtenidos por el Hospital Militar son producto de la evaluación realizada por la Acreditación Canadá en el mes de noviembre del año recién pasado. Evaluación desarrollada mediante un proceso detallado y riguroso para verificar el cumplimiento de más de 2.000 criterios y estándares internacionales de calidad y seguridad. Para el Ejército de Nicaragua y de manera particular para el Cuerpo Médico Militar y el Hospital Militar, es un gran honor recibir estas distinciones y a su vez una gran satisfacción del trabajo que a diario realizan en la atención de todos los usuarios de este Hospital Militar. La acreditación fue entregada a través de la directora de Acreditación Canadá, Jody Taylor. Quiero reconocer en este momento la excelencia que ha demostrado el Hospital Militar ante rigurosos estándares de acreditación que ha utilizado Acreditación Canadá para evaluarlos. Los resultados que hemos visto son cosas que el hospital ha logrado a través de difícil estándares que ellos han logrado superar y logrado cumplir. Y estos resultados implican que esta organización trabaja en conjunto, sinérgicamente, para lograr estos resultados. También los resultados son un resultado del compromiso que tiene el hospital con la mejora continua y también el compromiso que tienen con las personas y las familias que asisten al Hospital Militar. Estos resultados nos comprometen a seguir brindando servicios de calidad al pueblo de Nicaragua al cual nos debemos. Noticias 12, Darlen Tellez.